Desde el interés de contribuir con una política de envejecimiento activo, la Secretaría de Bienestar Social entregó a 800 personas mayores el certificado que acredita que durante el transcurso de esta vigencia fueron partícipes de los componentes talleres socio-ocupacionales y centros de agrupación, que se programaron con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor y de diferentes comunas y corregimientos de pasto. En realidad es satisfactorio para la Administración Municipal de Pasto periodo 2012-2015 poder clausurar dos procesos muy importantes que se han llevado a cabo a través de la Secretaría de Bienestar Social, como son los centros de agrupación y los talleres socio-ocupacionales. Estos dos procesos realmente han tenido avances muy significativos, dado que en 2012 se inició realmente con tres grupos de centros de agrupación, integrantes por 100 personas. Y hoy podemos decir con muchísima satisfacción que tenemos 14 grupos conformados por más de 450 personas. En el Parque Recreacional Chapalito, las personas mayores disfrutaron de bailoterapia, recorrido recreativo, presentación de grupos de danza del barrio El Rosario y el corregimiento de Cabrera, además de la exposición y exhibición de los trabajos realizados en el proceso y al tiempo se clausuraron estos talleres. Lo que hace la alcaldía es magnífico porque los adultos mayores trabajan, aprenden y no hay edad para no aprender algo nuevo. Y por qué no los adultos mayores que hagan sus artesanías. Agradecerles de todo corazón todo lo que han hecho en esta administración por nosotras, por habernos dado ese lema de que nosotros, a pesar de nuestra edad, no somos gente inútil, somos gente que todavía funciona a nuestro corazón y que ellos nos han valorado en todo el sentido de la palabra. Durante el último año se contó con el apoyo de entidades como Pasto Deporte, la Dirección de Cultura del Departamento de Nariño, con quienes fue posible aunar esfuerzos para garantizar la realización de las actividades y su satisfactoria culminación.